Un total de 17 operativos bajo el programa Cero Grado son los que se llevarán a cabo en 17 municipios de Sonora durante el periodo vacacional de Semana Santa. Fue lo que indicó el director del Instituto Sonorense de la Juventud, Julio Gutiérrez Acuña. Vamos a tener 17 operativos simultáneos en 17 municipios del estado. Yo personalmente voy a estar el día de mañana en Peñasco, el viernes voy a estar en Guaymas, el sábado voy a estar en Hermosillo, el domingo en Abujoa y el lunes en Obregón. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar en las principales salidas a los centros turísticos, promocionando el programa Cero Grados, dando información a los jóvenes principalmente sobre la importancia de no mezclar el alcohol con el volante y el fomento del uso del taxi Cero Grados, que como ustedes saben es un taxi seguro que brinda una tarifa especial para los jóvenes. Y este año vamos a agregar una modalidad distinta, vamos a tener presencia en diferentes centros de consumo del grupo modelo, que es con el que confirmamos convenio, promocionar el programa conductor modelo, que le da incentivos a los jóvenes que muy responsablemente deciden ser los conductores modelo de esa noche y divertirse sanamente. Les vamos a dar cortesía sin alcohol para que puedan disfrutar de esa noche. Vamos a tener presencia en los principales municipios, como te decía, buscando lograr el saldo blanco en accidentes de jóvenes en el estado. El sábado dices que estarán aquí en Hermosillo. Así es, vamos a estar en la salida aquí, nos vamos a tener una brigada a la cual les vamos a invitar a ustedes los medios para que nos acompañen y vamos a tener un muy buen volanteo con muchos chavos del Servicio Social de aquí del Instituto Sonarense de la Juventud. ¿A cuántos jóvenes pretenden llegar? Obviamente siempre buscamos llegar a la totalidad, ¿no? Bueno, afortunadamente este año vamos a tener dos vertientes de contacto con los jóvenes. Uno es en los cruceros, que te digo, son las salidas a los centros turísticos, pero también a los chavos que deciden quedarse en las ciudades, pues vamos a estar en los centros de consumo. Detalló que el día de mañana comienzan con el operativo en Puerto Peñasco. El viernes en Guaymas, sábado en Hermosillo, domingo en Navojoa y lunes en Obregón, mencionando que estos operativos consisten en la concientización de no mezclar alcohol y volante mediante un volanteo en las principales salidas de los municipios. Asimismo, indicó que esperan lograr buenos resultados en la nueva modalidad de los suplementos para bebidas sin alcohol a los conductores designados que se darán en los principales centros nocturnos. Resaltó que entre los resultados del programa Cero Grados, destacan los del pasado diciembre, donde se brindaron alrededor de 5.032 servicios de taxis, que equivale a la misma cantidad de jóvenes que aceptaron no estar en las condiciones para conducir. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.